La máquina del fango socialista se pone en macha sin éxito contra el juez Peinado llevando la desesperación a Moncloa. El juez Peinado lleva recibiendo desde hace tiempo un aluvión de cartas amenazantes en el juzgado de instrucción número 41 de Madrid. Los medios sanchistas han desvelado hasta el teléfono de su hija. El paradero de un chalet del juez lo están despellejando, esparciendo fango como pocas veces se había visto, pero todo ha sido inútil. Moncloa tenía la certeza de que iba a doblegar a un juez veterano. Estará cansado, no aguantará. No contaban con qué caso había llegado a un profesional riguroso, valiente e implacable. En las redes la máquina del fango socialista ya es una locura digna de tratamiento. Harían falta muchas camisas de fuerza para controlar tanto odio enloquecido. Una vez la Fiscalía Europea le viruló al juez los casos referentes a los contratos más polémicos, los de Juan Carlos Barrabés, en Moncloa se las prometía muy felices. Al final, el delegado de la Fiscalía Europea es un tezanos de lealtad a toda prueba. Sin embargo, la respuesta del juez, cuando Begoña Gómez le ha preguntado este lunes que le aclarara, que es lo que quedaba por investigar, ha sido un jarro de agua fría para la señora Gómez, que se las daba muy felices. Con su caso en manos del fiscal Sanchista, hermano además de un ex senador del PSOE. Todo quedaba en casa, pero no. Juan Carlos Peinado le ha respondido que sigue el caso abierto por la aparición de nuevos documentos. No olvidemos que la UCO acaba de destripar todo el contenido del móvil del conseguidor Víctor de Aldama, del principal comisionista de la trama, así al menos está considerado. Peinado ha comunicado que mantiene abiertas otras dos vías de investigación. Ni la terrible máquina del fango socialista ha podido con el juez. Tiembla Moncloa, donde se ha instalado la zozobra.